Abran paso a este super alimento. ¿Lo hacía un super alimento? ¿De qué se ríen, nacos? Estás de moda, niña, pero nada más. Todos los beneficios que presume son un mito. Dice que disminuye el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. Pues sí, porque el 60% de mi composición son ácidos grasos omega 3 que reducen los triglicéridos, disminuyen la presión arterial, reducen la inflamación, mejoran la función de los vasos sanguíneos y previenen la formación de coágulos. Pero los ácidos grasos omega 3 que hacen eso son los EPA y los DHA, como los que tengo yo, por ejemplo. Los que tienes tú son ALA, un tipo de omega 3 vegetal que el cuerpo humano no aprovecha al máximo. Esos ácidos grasos primero tendrían que ser transformados para poder ser aprovechados, pero en realidad solo menos del 20% se convierten en EPA y DHA. Bueno, pero también tengo proteína y mucha fibra, lo que puede ayudar a regular el azúcar en sangre y por lo tanto a bajar de peso también. ¿Karen? Tráeme mi pudín de chía. Bueno, bueno, no es para tanto. ¿No es para tanto? ¿Así de chiquitas que son mis semillas? En nada más 30 gramos tengo como 4 o 5 gramos de proteína y 10 gramos de fibra. ¡Ah, caray! Yo en 30 gramos tengo 6 gramos de proteína. Y 10 gramos es casi un tercio de la fibra que necesita una persona adulta al día. Para que vean. Chiquitas pero bien proporcionadas. Para que ni se agüiten, reinas. Pues sí, es bastante para tu tamaño. Pero eres solamente un complemento. Porque nadie va a atiburrarse contigo para obtener toda la proteína que necesita en una comida. ¿Por qué no? Porque tienes mucha fibra. Ay, pues ya te dije que eso es bueno. ¿Ya vieron cómo me vuelvo gelatinosita cuando me mojan? Es por la fibra soluble. Y cuando ese gel pasa por el tracto digestivo, ralentiza la absorción de la comida. Lo que genera saciedad y hace que los niveles de azúcar en sangre no suban tan bruscamente. Pues precisamente es eso lo que puede ser peligroso si se ingiere demasiada. Yo sé de lo que te hablo, hermana. Si ese gel se hace demasiado grande, puede causar estrenimiento, gases, diarrea, distensión abdominal y hasta una obstrucción intestinal. Ay, bueno ya. La dosis recomendada al día es de unos 25 gramos. O sea, dos cucharadas soperas. Además puedes interferir con algunos medicamentos para la presión arterial y algunos anticoagulantes. Ay, y hasta parece que me odian. No, nada de eso, carnalita. O sea, aportas antioxidantes. Eso está cool. No, y es verdad que eres un gran elemento dentro de una dieta variada y balanceada. Pero de eso a que seas un superalimento, nah. Ay, y aparte estoy bien sabrosa. Me pueden hacer como pudín, con leche, con yogur. Me pueden usar en ensaladas, en vinagretas. En fin, soy una chulada. Ciao.